Bueno y en buen estado de salud así se encuentran los dos pilotos argentinos que tuvieron que aterrizar de emergencia este viernes en una calle de Romoser al oeste de San José, la capital de Costa Rica. En la dirección de aviación civil de este país confirmaron que tanto los pilotos como la avioneta con matrícula norteamericana se encuentran con la documentación al día y que el problema se dio en el despegue cuando buscaban trasladarse a Argentina. Uno de los vecinos más cercanos al accidente, el exdiputado Federico Tinoco, acudió inmediatamente y ayudó a los pilotos. A pesar de lo aparatoso del accidente y de la zona urbana donde cayó, los pilotos lograron esquivar el tendido eléctrico, las casas cercanas y una escuela. De acuerdo con el testimonio de los mismos pilotos, impactaron con un árbol que logró detenerlos para no caer sobre alguna vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!